¿Qué es la Corte de Estados Unidos? El gobernador de Entre Ríos consideró lamentable el aumento de producción de la pastera UPM Bodnia y explicó que no hay otra alternativa que recurrir a la Haya. Organismos de derechos humanos expresaron su pesar por el fallecimiento de Rodolfo Matarolo, secretario técnico de la UNASUR en Haití. Intenso movimiento en aeroparques por el inicio del fin de semana largo. Uruguay venció a Inglaterra por 2 a 1 y la dejó prácticamente afuera del Mundial. Antes, Colombia venció a Costa de Marfil y se asegura el pase a octavos de final. La Corte de Estados Unidos La Corte de Estados Unidos La Corte de Estados Unidos